Se levantó la medida de fuerza de los alumnos del Colegio Nacional República Argentina, donde tuvieron la presencia de funcionarios municipales de la Dirección Departamental de Educación y el encargado de FONACIDE del municipio de Encarnaceno. Nosotros creemos que es una mala información que corrió o se han adelantado, y no pudieron entender lo que es el proceso administrativo, y en realidad esto ya estaba previsto, esto es un proceso que ha comenzado hace cuatro años, entonces deberían entender que la burocracia no es tan fácil a veces, y bueno, en realidad esto, el viernes se firmó el contrato para que se pueda arreglar el baño, y en algún momento se ha filtrado esto, que no había, inclusive había versiones, que esa plata había desaparecido, como se dice normalmente, pero no es así, ¿no? O sea, la empresa en este momento ya ha firmado el contrato para la ejecución de la misma, está en el proceso burocrático de presentación de seguros y demás, no obstante, la empresa hemos conversado con ellos, y se ha comprometido que desde el miércoles prácticamente ya inician los trabajos para la realización de esto, ¿verdad? Tenía parte prevista también ya en el contrato, ¿verdad? Pero ellos en este momento han recorrido previo y me han mostrado otras necesidades que tienen, entonces también vamos a contemplar. Lo que es sanitario, ¿en qué tiempo estarían culminando? El contrato que tiene previsto la empresa, una vez firmada la década de inicio de 60 días, pero como lleva todavía su proceso, ellos van a iniciar antes. ¿Baños sexados, no? Baños sexados. ¿Cuántos? Dos. En este momento uno baño, la que están trabajando sobre eso y la que se prioriza, con todas las instalaciones previstas para ellos. ¿Y qué inversiones? Aproximadamente 150 millones de guaraníes, es la inversión que tienen previsto para esto. La intervención de los sanitarios sexados del Colegio Nacional República Argentina, las obras comenzarán este miércoles y tiene un costo de inversión de un poco más de 150 millones de guaraníes.